El titular es súper sensacionalista, pero es lógico. Te digo, mira, yo conozco a Juan Pablo. Esa cara de Juan Pablo es, yo sé. Y esta cara es, cuéntalo. A ver, a ver. Pero mira, pero hay otra cara que dice, cuidado, amigo. Hay otra cara que dice, con mesura. Hay otra cara que dice, adelante. Yo creo que pasó algo grave, que nadie lo quiere decir, que lo están tapando, porque estamos hablando de Miguel Piñera. A ver, recordemos que Juan Pablo es un periodista valiente. Juan Pablo, por favor. Un periodista valiente y cesante en ratito más. Estamos como haciéndonos los tontos, los lejos. Juan Pablo, tú lo sabes con esa cara y yo te lo digo que lo cuento. A ver, recordemos que... Juan Pablo, como periodista valiente que eres. Y cesante en media hora. Media hora más. Buena observación. Juan Pablo, pregunta concreta. ¿Hubo esa noche algún incidente en particular? Por ejemplo, se acabó el hielo, no sé. ¿Algún incidente haya hecho que Paz Ciudadana haya llegado? Juan Pablo, ¿qué pasa? Mira, estoy acá conectado a las redes sociales. Y la pregunta es, ¿qué sucedió ese día? Si no fuese Miguel Piñera el protagonista de esto, hubiese sido Edmundo Varas, quizás ya sabríamos con pelos y señales. Exactamente, a eso es lo que voy. Por eso digo, seamos honestos. Seamos honestos y digamos que no lo vamos a hablar porque es un piñera y... No, no, ¿por qué un piñera? No, ¿por qué un piñera? Porque es el hermano del presidente de la República. Por eso estoy diciendo. Es lo mismo. Juan Pablo, ¿qué pasó? Si el presidente no fuera al mando, podríamos hablarlo perfectamente. Juan Pablo, ¿qué pasó? Mira, Felipe, todo lo que pasó esa noche, todo lo que ocurrió en esa jornada, las razones de la internación del negro, entiendo que todo eso también ya está en la Fiscalía, porque hay cosas que están escritas. Y además también recordemos que ayer veíamos una nota, veíamos una nota en donde el editor del portal R... Rompió el... Rompió el tablet. En donde el editor del portal R.I. da a entender a las cosas que ocurrieron. El editor del portal R.I. da a conocer algunos episodios de violencia que habían ocurrido entre el negro y el negro. Yo estoy leyendo un libro que habla del cómo convivir sanamente con los suegros. Lo estoy leyendo y dice, el vino más amargo, vino mi sueño. Por ejemplo, y tengo acá un Twitter de Daniel Aránguiz que dice... Por poco, casi atropello a mi suegra. No, no sé. Yo le puse que fallaron los frenos y ella me pone no. Me falló el acelerador. Es un poco lo que está pasando en las redes sociales. Perfecto. Fuimos a hablar con... Felipe, tú eres nuevo en estas líneas de tener suegra y cosas así. ¿Tu relación? ¿Se puede comentar tu experiencia? Sí, no por querer exhibir mi vida personal, sino que como testimonio que puede servirle a la señora en casa. La verdad que yo me llevo muy bien con mi suegra y tengo una receta muy sencilla que es ignorarla. ¿Cómo ignorarla? Ignorarla, sí, sí, sí. Es una receta que me funciona. Ella habla y yo estoy pensando en cualquier otra cosa. Entonces ella habla, habla y yo... Afortunadamente, como no vivo con ella, mis encuentros son esporádicos. ¿Ya? Entonces ella habla, habla y yo... ¿Pero la quieres en el fondo? No sé, es que no me lo he preguntado porque no me interesa eso. Me interesa llevarme bien, tener una relación... Cordial. En término cordial. Ahora, ahora acá fíjate yo... No sé, es que no me interesa ella, no me importa. Ya, feliz. No me interesa. Es una señora que está ahí y no me importa. ¿Y la saludó? Si no le haga problemas, ni yo le haga problemas a ella. Ella su vida, yo mi vida. Yo con esa gente, yo con esa gente... ¿Qué pasa? No quiero... Yo, a ver, yo con esa gente no voy a tener ningún trato. O sea, que ellos hablen, que digan lo que quieran, que tengan su vida, que hagan la basura que quieran con su vida. Yo con mi vida, armando mi propia familia. Y si vienen a cuestionarme, puta, no escucho. No escucho. Por eso, como consejo... ¿Te imaginas el humor? El humor. Te estoy diciendo. El humor. Almorcemos. Por favor, en paz. Trabajo toda la semana. Quiero almorzar. Mi único día. Pero no nos ocupáis con mi vaso, por favor. No es tema. No es tema. Oye, pero yo... Pero tranquilo, por favor. Que trabaje en televisión, es de lunes a viernes. No el resto de la semana ni vengo a hacer aquí chistes. No es de lunes a viernes, de martes a viernes. Felipe, alcanza... No se grita, señora. Por favor, señora. No le he hecho ningún problema, señora. Señora. Le pagué la rienda, señora. Estoy pagándole su dividendo, señora. Alcanza a notar que este tema no te perjudica, digamos, fundamentalmente. No, yo me llevo... Como les decía, yo me llevo muy bien con mi suegra. Una linda... Una linda relación. Qué bonita relación tiene por ella. Perfecto. Hablando de tensión, ayer... Y la señora, la señora de Felipe, se entenderá con la mamá de Felipe. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No, a ver, es una broma. Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Porque para mí, mi suegra es como mi segunda mamá. Ay, qué bonito. Y tú invitas a tu suegra a tomar tecito, le preparas el té... Señora, por favor. No quiera controlar nuestro tiempo. Lo que nosotros hagamos es cosa de nosotros, señora. No, sí, sí la invito. Pero yo la invité. Te quiero hacer una pregunta, Felipe. Le invité a tomarnos un trago. Mi suegra no sabe vergüenza de ti. ¡Oh! Qué bueno. Me llevamos muy bien. De hecho, el otro día, le invité a tomarnos un trago. No quiero saber cómo termina la historia. No, no, mi suegra es encantadora, aparte de una linda figura. ¿En serio? No, no, de verdad, mi suegra es estupenda. Le mando un besito en la mejilla. Un besito en la mejilla. Yo iría eso a las 12 de la noche. Sí, ya sabe. ¿Qué? Un mensaje de texto. Un mensaje de texto de buenas noches todas las noches. Ah, ¿en serio? Esa es perfecta. ¿Y tu señora con tu papá se entiende bien? Caballero. No me venga con cuento. Sí, todos nos llevamos muy bien, porque es todo felicidad. Es pura buena onda. Es todo felicidad. Le mando un saludo a todos los que han sido mencionados. Y le compras regalos para el cumpleaños. Ya va. Así la idea del regalo, por supuesto. A Felipe no le gusta hablar de su día. Una tarjeta todos los años a esta señora, a mi suegra. ¿Una tarjeta? ¿Para Halloween? Sí. No, pero ¿cómo para Halloween? No, para Halloween. Siempre hay un detallito. Un detallito. Muy bien. Para Halloween. Un detallito. Un detallito. Un detallito.